Estamos atrapados en un clima de desconfianza extrema. Esto quiere decir que desconfiamos primero, salvo que nos demuestren lo contrario. Soy Gigi Benavente, consultora de Liderazgo y Sostenibilidad, y hoy vamos a conversar sobre el gran desafío de liderar en un entorno de desconfianza extrema. Te invito a que me acompañes aquí, en Espacio Público. Los líderes hoy tienen que enfrentar innumerables retos, como la escasez de recursos, descontento social, inestabilidad política, fragilidad económica, cambio climático y la lista puede continuar. Existe en el mundo un quiebre entre gobernantes y gobernados, entre las personas y el sistema, entre la sociedad y las empresas y entre los propios ciudadanos. Vivimos en una sociedad en la que las personas desconfían de todo y de todos, salvo que les demuestren lo contrario. El conocido refrán, piensa mal y acertarás, describe a la perfección la situación en la que estamos. Una de las consecuencias de vivir en un clima de desconfianza es que no hay espacio para debates pacíficos ni para generar consensos. Y la incapacidad de generar consensos conlleva formas violentas de manifestación para poder imponerse los unos sobre los otros y se termina transformando en una especie de guerra cultural. En sociedades altamente polarizadas como la nuestra, los grupos que se generan son tan extremos y opuestos que se inhibe la búsqueda del bien común, haciendo cada vez más difícil que las personas se identifiquen como parte de una sola sociedad y puedan establecer objetivos colectivos. Es así como la polarización impacta en el progreso de los países porque se vuelve sumamente difícil dialogar y conciliar y así establecer objetivos comunes. El populismo se apoya en exacerbar emociones, estimulando el miedo y el resentimiento público y sus decisiones siempre tienen la finalidad de mantener un entorno dividido, incierto e improductivo. En consecuencia, la polarización de nuestra sociedad la convierte en un terreno fértil para sembrar políticas populistas y muchas veces sin darnos cuenta con nuestras propias acciones o reacciones estamos contribuyendo a crear justamente el escenario que queremos evitar. Cada vez hay más personas cansadas de vivir en constantes crisis y en caos. El asunto es, ¿quién esperamos que lo resuelva? Soy Gigi Benavente, consultora en Liderazgo y Sostenibilidad y si quieres ser parte del cambio puedes ubicarme en las redes sociales que están aquí en la pantalla. Nos vemos en una próxima edición de Espacio Público. ¡Gracias!